Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo, hoy con un programa muy movidito, también especial, pues estaremos dedicando a los amantes del fascinante mundo del músculo y la acción, específicamente el más universal de los deportes, y es que coinciden ahora mismo en el panorama futbolero dos certámenes de muchísimo nivel, la Copa América del Fútbol y la Eurocopa. La Eurocopa que correspondía al año 2020, pero por todo esto de la COVID-19 ahora mismo está aconteciendo. Hoy tengo el placer de volver nuevamente a conversar con Eduardo Grenier, periodista de Juventud Rebelde, un habitual colaborador de Cuba Debate, específicamente esa columna Contragolpes, muchísimos seguidores y también me acompaña, pero todavía lo vamos a presentar. Un muchacho del mismo curso de Eduardo, recién graduado, Eduardo, un saludo para todos los seguidores. Sí, Angélica, un saludo para ti, un auténtico placer estar acá, conversando sobre fútbol y estos dos torneos que no solamente me apasionan a mí, sino a toda la audiencia que en estos momentos nos ve y que también nos lo ha comentado en la columna del Contragolpe, como decía, llevo actualmente acá en Cuba Debate, así que presto a conversar sobre fútbol y hay mucha tela por donde cortar. Así mismo, apenas unos segundos, unos minutos vamos a comenzar. Y a mi derecha está Jorge Luis Col, periodista de trabajadores, digamos, discípulo de Eduardo García, otro de nuestros habituales colaboradores. Pues vos primero estás aquí en Cuba Debate y por supuesto va a estar hablando sobre fútbol, sobre la Copa América y sobre la Eurocopa. Sí, bueno, estate Angélica, un placer estar aquí junto a Eduardo y junto a ella. Bueno, ya te propongo la primera pregunta y sobre todo creo que debemos empezar por la Eurocopa, que es el certamen que más reúne países, digamos, de mayor igualdad ahora mismo. Y quiero empezar por ese partido que todos disfrutamos recientemente entre específicamente la selección de Portugal y Hungría. Tres goles por cero, dos de ellos anotados por Cristiano Ronaldo, que se consagra como el máximo anotador en estos certámenes con once. Tiene dos goles más que Platini y ha, digamos, que ha competido muchísimo en esta Eurocopa, también en Copas del Mundo, alrededor de unos 39 partidos. Ha entrepedido Cristiano Ronaldo y en este específicamente fue incluso el incluido. ¿Cómo lo viste y qué te mereces la expectación? Bueno, Cristiano ya de sogra, se sabe, su hambre, su hambre por romper récord. De hecho, rompió tres récords. El de Platini y es el jugador que lleva cinco fases finales de Euro consecutivas, marcando menos un gol. Y el primero que está en cinco fases finales de Euro consecutivas jugando, casi ya lo hizo. Pero hubo ocasiones en las que no saltó al terreno. Bueno, en el cómputo general, la selección portuguesa lució bien, es el campeón. Es el actor campeón de la Eurocopa. Es el campeón defensor. Es un equipo sólido en todas las líneas, empezando desde el portero de Ruiz Patricio. Tiene en la defensa una buena incorporación como Rubén Díaz, que fue una revelación en la Premier League, el jugador de la Premier. Rafael Guerreiro estuvo muy bien, atacando por la banda izquierda. En medio campo, Fernando Silva, Bruno Fernández sirvieron algunos balones. Cristiano tuvo, en el primer tiempo, no estuvo tan aceptado de cara al gol. Tuvo sus ocasiones. Ya después, al final del partido, cuando Portugal logró romper el 0-0, con gol precisamente a Guerreiro, que se incorpora mucho a la tarde. Ya Cristiano tuvo un penal, lo anotó. Y después hizo una gran jugada con Silva y también pudo anotar. ¿Qué igual te sobra ese partido de Portugal? Sí, mira, a ver, yo ante todo te puedo decir que más hay, bueno, no me has preguntado todavía, pero yo me voy a adelantar. De que yo veo a dos selecciones favoritas, por encima del resto, en esta Eurocopa, por encima de un cúmulo de selecciones que tienen un nivel bastante parejo. Como podríamos estarla mencionando, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, España, incluso que podría también entrar en este grupo. Holanda, que si bien no tiene los nombres de antaño, tiene un buen equipo. O Alemania, que no lució también, pero que también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que Portugal merece un respeto, porque además sabe a lo que es el campeón. Y esto importa mucho en este tipo de torneos. Jugadores tienen de calidad en todas sus líneas, y como ya lo mencionaba. Pero además, Rubén Díaz ha sido uno de los mejores defensores de toda la temporada en Europa. Una auténtica revelación para el equipo de Manchester City y de Pep Guardiola. Estuvo muy bien, una gran premia. Y teniendo en cuenta la experiencia de Pep, consolida en una saga que va a ser realmente muy difícil de superar. Bueno, ya tuvieron un partido en cero en este primer encuentro ante Hungría. Que hay que decir que es una selección muy trabajada. No es Hungría un llevar fácil, ni mucho menos. Una selección bastante bien trabajada. Que fue al hogar en Budapest, ante una cantidad tremenda de aficionados. El estadio estaba lleno, pese a todo el COVID. Y además, Portugal sabe lo que juega. Fernando Sánchez ya tiene un estilo de juego implantado. Y mucha gente criticaba el doble bigote de William Calvalho con Danilo. Porque ante Hungría, que era un equipo que le iba a jugar a defenderse. Evidentemente, quizás pudo poner un poco más de jugadores ofensivos. Jugar a otra cosa. Fernando Sánchez jugó dos partidos. Uno, los primeros 80 minutos, a jugar a lo que siempre juega Portugal. Y después comenzó a meter en el campo jugadores ofensivos los últimos 10 minutos. Y aniquiló a la selección húngara en 10 minutos. En definitiva, 3% marcador engañoso porque demuestra lo sólido que está otra vez en esta selección. De todos modos, Portugal se va a medir ante Alemania el sábado 19 en Munich. Y quiero tocar a Alemania porque ya lo decían. Y Alemania se enfrentó ante Francia. Y quedó, en este caso, le ganó Francia a Alemania por un octobol. Se vio y se ratificó una Alemania que es de respeto. Pero que no llega, digamos, con sus principales hombres, con sus principales figuras. Y en cambio, sí Francia como una plantilla asegurada y además Francia como el campeón del mundo. ¿Qué te mereció este encuentro? A ver, la selección francesa, como dice, campeona del mundo. También me parece, como decía Eduardo de Portugal, Francia es una selección que tiene establecido bien como juega. Quizás a veces se critica que pueden darle un mejor trato al balón por la plantilla que tienen. Pero Francia le cedió el balón a Alemania, pero tenía un puñal en el Bavé. Además, la incorporación de Benzema, que es un goleador, pero es un jugador que sale del área y distribuye también a los demás jugadores. Sí, pero además el caso de Francia hay que decir que es muy parecido a Portugal. La gente criticaba que Francia le regaló la pelota a Alemania. Pero eso juega Francia con Deschamps y con ese estilo de juego, Francia fue campeón del mundo en el año 2018. Quiere decir que tampoco hay que decir que ahora Francia se está escondiendo. Francia juega eso y tiene jugadores para establecer ese estilo. Para mí muchísima mejor plantilla, un juego más dinámico, digamos, y el de Francia. Cuando miras a Francia... Y además históricamente, yo estaba revisando que unos datos de Francia y Alemania se han enfrentado en 31 ocasiones. Y el dato histórico favorece a Francia con 14 victorias por 9 alemanes. Eso es que también la historia de los equipos dice, pero hay que ver en qué forma llegan ahora mismo al Mundial. Y Francia se ha visto con muchísima mejor candidatura. También Alemania llega tras un proceso algo turbulento. Incluso querían renovar y al final el entrenador tuvo que volver a llamar a jugadores como Newell. Que ya no estaban siendo convocados o que no han encontrado quizás algunas posiciones entre Leo que esperaban. También a veces acusan la falta de gol, que es algo que tradicionalmente nunca le había sucedido a las selecciones alemanas. Bueno, si estamos hablando de varios grandes, creo que tenemos que tocar a Italia. Italia que ayer le ganó 3 dianas por 0 a Suiza. Se vio un Italia con un juego dinámico, quizás un Italia renovada. Y es Italia que queremos, que quieren ver los fanáticos a esta selección. No, que quiero ver yo, que soy también seguidor de la selección italiana. Además, yo estoy muy sorprendido porque yo he visto el transcurso del Mancini con la selección italiana. Y es verdad que siempre ha tratado de tener la pelota, de salir jugando, de ser una selección ofensiva. Lo cual contrasta con las grandes selecciones italianas del pasado. Que siempre ganaban jugando a trapozo, jugando a defenderse. Incluso, en algunos casos, por el mítico juego del Catenacho, que ya se ve bastante poco en el fútbol internacional. Pero Italia, el primer partido con un tiki-taka que a mí me recordó por momentos a España, que era de Bosque, de Aragonés. Y ahora en el partido de él, en algunos momentos incluso le cedió a la pelota a Suiza. Y me da todavía más confianza porque es una selección que sabe qué hacer cuando tiene el balón. Y sabe qué hacer cuando no lo tiene. Y no en vano nada más ha ganado los dos partidos con el arco en cero y con tres goles anotados. Quiere decir, Italia produce jugada ofensiva. Italia produce goles. Más allá de que su delantero centro. Y creo que ahí entra el único punto flaco que yo lo veo a Italia. Que es su delantero centro, inmóvil. Quizás en momentos determinados falla algunas ocasiones muy claras de gol. Hay que ver si en algún momento Mancini le da la oportunidad a Belotti. Pero tiene un medio campo realmente espectacular. Lo de Giorginio ha sido tremendo. Un deleite ver a este jugador. Muy certero los pases, rompiendo jugadas. Varela, increíble, el jugador del Inter. Y sobre todo hay que destacar el caso de Locatelli. Del Sassuolo, que ha sido realmente un espectáculo verlo jugar. Además, en esta sintonía tremenda con Belotti, que es su compañero en el club. Y que con la selección italiana también se han sabido entender muy bien. Yo creo que Mancini tiene pocas fisuras en su plantilla. Hay que darle mucho valor a lo hecho este entrenador con la selección italiana. Que venía incluso de no clasificar al Mundial. Y que ahora mismo yo, más allá de Francia, que por supuesto por plantilla y por lo que ha conseguido. Es la favorita de ganar el Mundial. Yo creo que Italia tiene argumentos para poder plantarse delante a Francia. Y más allá de simpatía con la selección italiana. Que sabemos que las tengo. Pero hay que ser realmente sinceros. Y la selección que mejor fútbol está jugando ahora mismo es la italiana. Y lo demostró. En el partido primero ante Turquía y el partido después ante Suiza. Hay que ver cuando Italia salga del Olímpico también. Que esto le beneficia mucho jugar como local. Cómo se desenvuelve la selección italiana. Y si Mancini en definitiva da rotaciones. Da descanso a alguno de sus jugadores. Vemos que el línea había salido lesionado. Igual que el caso de Florencia. Di Lorenzo lo hizo muy bien. Hay que ver el caso de la defensa. Cómo la puede reconstruir a partir de las bajas que pueda tener de ahora en adelante. Colt, te paso la pelota entonces. Ya estamos hablando de las probabilidades del torneo. Aunque es un torneo joven todavía. Ayer estabas haciendo referencias a Francia, Italia, esa puerta. Quizás quieras referirte a Inglaterra. ¿Qué es otro de los grandes? Bueno, junto a lo que mencionaba Eduardo. Francia e Italia. Me parece que hay que tomar en cuenta también a Portugal. A Portugal. A Inglaterra. Que tiene un once inicial muy bueno. Y tiene en el banco. Béxica que le ganó fácilmente en su debut. Béxica. A Rusia. Y le remontó recientemente a Dinamarca. Se ha visto una selección renovada. Con Luz D'Albu que está jugando a muy buen nivel. También le entró Kevin Debrin. Que hizo una asistencia y un vuelto. Bueno, veremos qué pasa. Son, digamos, unos pronósticos, unos aices preliminares. Falta muchísimo para avanzar en el banco. Hay otras selecciones en España que se ve caliente de un medio con la situación de Luis Enrique. Que pone a jugar a Morata, no pone a jugar a Villarón Moreno. Sí, violente de lateral derecha. Violente de lateral. O sea, toda la polémica en torno a Luis Enrique. Lo que sí, hay que decir que es una selección española muy combativa. Con este espíritu de sus entrenadores. Que si bien en la convocatoria muchas personas no hemos estado de acuerdo con lo que ha hecho. Hay que decir que sabe tocar a su conjunto de un espíritu de lucha. Que le va a venir muy bien a España a lo largo del torneo. Y la selección de Holanda. Que más allá que no, no es la ganaja mecánica de antaña. No tiene los jugadores. Estos grandes y tan talentosos que tenía antes. Bueno, basados sobre todo en una línea vertebral con Dibay y Frankie de Jong. Ha sabido, por ejemplo, en su primer partido. El de ponerse de un encuentro complicado. Además de Wijnaldum que fechó recientemente por el PSG. Y es una selección a tener en cuenta. Porque además es de las grandes. Y sabe también a lo que juega. Por tanto, no olvidar Holanda. No creo ya para ganar el Autocopa. Pero sí para avanzar bastante en el organigrante. Bueno, me quedo fría. Como estos muchachos han estado informados sobre el fútbol. Pues hemos pasado bastante trabajo. Pues no se ha transmitido en Cuba. Si la Copa América. Que vamos a estar hablando a continuación. Pero han estado las transmisiones en línea. También todo lo que hemos leído. Y antes de cerrar, digamos. Antes de saltar. Irnos del viejo continente. Yo creo que debemos hablar de la salida de Sergio Ramos. Un hombre icónico, clave en el Club Real Madrid. Tras 16 temporadas con muchísima historia. Ya es el segundo hombre que más torneos ha ganado. En torneos de club y demás. Con esta selección. ¿Te sorprende cómo lo comes? A ver, el tema de Sergio Ramos ya se venía... Se sabía por los medios. Pero te hablo de la repercusión. El impacto que puede tener en este club. No me sorprende tanto la manera que ha salido de Madrid. Porque ha sucedido también con otros jugadores. Quizás en este momento que Sergio Ramos... Tiene 35 años ahora mismo. Cuando salió Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos prácticamente ha sido la bandera, la imagen de Real Madrid. También por las actuaciones que tuvo en momentos importantes. Y todo lo que le debía el club. Quizás no era un jugador que esté por encima de un club. Pero quizás se podía haber... Tramitado mejor, ¿no? Su salida. De otra manera. Su contrato no tenía renovación, creo. Bueno, según declaró... Según declaró... Una de las ofertas que le hizo el Real Madrid de renovación. Él aceptó. Y cuando él... O sea, la ministra de la directiva que iba a aceptar la oferta. Le dijeron que era demasiado tarde. Sí, pero claro. Tú no aceptes la oferta porque tú estás esperando que venga el Manchester, que venga el otro con dinero sobre la mesa. Y usted, bueno, decir, bueno, ya no me interesa la Real Madrid. Cuando usted no tiene oferta en el mercado, sí, voy a aprovechar y voy a firmar la del Madrid. Entonces, ya, amigo, ya es demasiado tarde porque la planificación de la temporada comenzó. Claro, entiendo la parte de que es el capitán, de que hay que ser. Pero sabemos que Florentino ha sido muy buen presidente desde el punto de vista económico. Sí, no le devoló como Cristiano. Pero Florentino no es especialista en despedida. O sea, Raúl salió por la puerta de atrás. Cristiano salió por la puerta de atrás. Zidane ha salido en un momento determinado. Segerlamos ahora, que ha sido excelente capitán, Casillas. Pero yo tengo que decir que ningún jugador tampoco está por encima del club. Y Segerlamos tiró un pulso en un momento muy complicado. Que el club ha perdido mucho dinero por el tema del COVID. O sea, tenía que rebajarse el salario. Casi todo el mundo a nivel universal se ha rebajado el salario. Incluso los trabajadores, los obreros se han tenido que rebajar el salario. Usted que es futbolista y que cobra millones no se va a rebajar un par de milloncitos, por decirlo entre comillas. Me parece que es un poco egoísta por parte de Sergio. Y a diferencia del Barcelona, que sí ha tenido buenas despedidas de sus leyendas. Pero hay que decir que el Barça ha puesto de su parte. Y las leyendas del Barça también han puesto de su parte. El Madrid ha sido todo lo contrario. Y creo que también los jugadores no han tenido quizás... Segerlamos y ha venido en los últimos tiempos incluso. No solo rechazando ofertas de renovación. No solo rechazando rebajarse el salario. Sino exhortando a sus compañeros a que también rechazaran rebajarse el salario. Lo cual también cuando usted es su capitán le dice... Mira, no te rebajas el salario. Es como que te meten en el cuerpo ese bichito. Y el capitán de Real Madrid era muy respetado. Es un líder positivo. Es un líder negativo. Negativo más bien. Es algo también de lo que se le diga a Luis Enrique. Pero Luis Enrique mantuvo su postura. Hay que entender. Puede llevar a ser otra nojerdad. Eres el capitán también de la selección. Pero capaz que lo lleve. Entonces no quiera estar en el banco. Y cree también... No, es que Luis Enrique... Si algo no se lo puede criticar es que es un tipo con mucho carácter. Y siempre lo va a defendir. El caso de Slamo es muy buen repito. Me sabe mal. Porque es un hombre que le ha dado mucho al Real Madrid. Pero creo que tampoco Slamo estuvo... Aceptaba las negociaciones entre... Ni el club ni Slamo estuvieron aceptados. Pero el jugador también tuvo un alto grado de culpa. En que el desenlace final fuera ahora. Slamo no puede... Muy lamentable. Llanobar por el club donde ha jugado 16 años. 16 años. Y ha ganado muchísimo. Se queda sin Eurocopa. Sin juegos olímpicos. Y ahora... A ver. Realmente. Y es un jugador que pese a su edad. Sigue jugando a un gran nivel. Más agarra que por supuesto. Este año por ejemplo. Las lesiones. Le pasamos facturas. No es el mismo el Llanos de antes. Pero sigue teniendo un gran nivel. Se queda como dice el curso. Sin Eurocopa. Sin juegos olímpicos. Que se había dicho en algún momento. Que él también quería jugar a los olímpicos. Todavía no se sabe. España no ha dado su plantilla. Y se queda fuera del Madrid. Hay que ver como logra. Le conducir su carrera. Porque a los 35 años. Yo estoy convencido. Que no muchos clubes. Le han dado más de 1 o 2 años de puntada. Porque ya es un encontro. Del nivel al cual puede estar en el futuro. Bueno cerramos ahora mismo. Y ahora si nos vamos para la Copa América. Ya hemos visto el debut de varias selecciones. Por ejemplo la de Brasil. Pero quiero referirme sobre todo. A estas selecciones. Que marca un hito en el continente americano. Y creo que debemos partir de ese encuentro. Que sostuvieron hace unos días Chile y Argentina. La albiceleste contra la Julia Roja. Empatado 1 a 1. Y por supuesto vamos a estar hablando de Brasil. Que ya ha tenido varios encuentros. Y como quiera que sea. Es el más ganador en esta liga. Y el actual campeón de la Copa América. Ese primer partido entre Chile y Argentina. Un muy importante medidor. Pues un muy importante medidor. Chile llega con alguna de sus figuras. Ya llegamos a entrar a 20 años. Argentina. Lionel Messi como lo viste por ejemplo. Argentina con cierta renovación. Siempre me deja. La defensa argentina siempre me deja. Que desear por ejemplo. Ser penalti que cometió. Talia Figo no puede tirar esa patada en el área. Porque es un juego profesional. Y está en una Copa América. Messi en mi opinión. Tuvo un buen partido. Hizo un golazo a pesar de que. De todo lo que se genera. La figura de Messi. Toda la comparación. Messi hizo el gol. Puso balones importantes. Asistencias que tampoco se materializaron. Argentina falló. Falló la octava. Falló Nico Usare. Los Celso puso un paso entre líneas buenísimo también. Y lo fallaron. Entonces después. Chile es un equipo guerrero. Chile empató el partido. Y puso las cosas difíciles. Dos equipos que saben lo que es ser campeones en la Copa América. Te doy la palabra. Y después vamos a estar hablando de Brasil. Sí, a ver. Yo creo que Argentina. Desde que no ha sabido escoger bien sus entrenadores. Desde la marcha de Sabela. Cuando ponen sus campeones. En el año 2014. Después no ha sabido escoger sus entrenadores. En acuerdo con el estilo jugo que siempre ha tenido Argentina. Incluso la presencia del banquillo. El Tata Martínez. Es un hombre más conservador. Y de otros entrenadores. Pero también me sorprende que algunos jugadores que a nivel de clubes dan un gran rendimiento. Como es el caso de Lautaro. Que tuvo una buena temporada por el Inter. Cuando se unen a Messi. Que evidentemente es de lo mejor que hay en el mundo. Usted como jugador debería subir su nivel por jugar al lado de Messi. Y los argentinos hacen todo lo contrario. Entonces al final te deja la duda de este maleficio que tiene Messi con la selección. Y que te hace pensar que va a pasar el torneo. El cual no va a ganar. No se vieron tan mal. No, es que no se vieron mal. Además hay que tener una cosa en cuenta. No es lo mismo jugar contra Venezuela. Contra Bolivia. Que jugar contra Chile. Y Chile para mí es una selección candidata también a ganar la Copa América. Es una selección con buenos jugadores. Una selección sólida. Llega muchos años ya con un proyecto que sabe ganar. Que juega bien el fútbol. Y que evidentemente cuando Argentina chocó en primer partido. Tampoco se puede pedir mucho más de lo que se dio. No obstante yo veo a Brasil superior al resto en este septal. Brasileño también. Yo también soy brasileño. Y lo veo con una nómina bastante... No, el gol le va a ver. Tú no dijiste que le vas a Brasil. Tú no dijiste que lo ves. Yo en Sudamérica simpatizo un poco más. Que tampoco es que con Uruguay por el estilo de Juego Este. La gala por jugar siempre. Y dejarse todo en el campo. Y aunque no sea ese gran equipo ofensivo. Un equipo que lucha cada varón como si fuera el último. Y eso es lo que a mí me gusta del fútbol. Y además yo creo que Uruguay también es favorito este año. A ganar la Copa América. Porque tiene un equipo sólido en todas las líneas. Un entrenador que lleva tantos años ya con Uruguay. Que sabe muy bien lo que quiere sobre la cancha de su jugador. Y yo simpatizo un poco más por Uruguay. Pero no quiere decir que tenga tampoco favoritismo por este equipo. No, Brasil es el gran favorito. Me parece que es la mejor plantilla. Sí, como más. Aunque... No es el Brasil que nos tiene tan poco acostumbrados. Vamos a... Me deja un poco que... Una posición poco hoja en la creación. No tienen un jugador, digamos... Líder. Top. Ahí en un medio que... Que tenga la calidad que, por ejemplo, tuvo Kaká. O... Sí. Lo vieron antes. Pero es un equipo sólido. Pero es que además que si tú te dices... Bueno, yo quiero a Neymar. Pues en esa posición que tú estás diciendo. Con un engancho lo puedo hacer también perfectamente. Porque tiene un jugador por banda. Y tiene en este caso... Delantero. Que es lo que no tenía el Brasil desde hace unos años atrás. Que tuvo que tirar por Fred. Que era un delantero de la liga local. Que no le marcaba un gol ni al Alcoyle. Y entonces... Ahora tiene otro delantero. El caso... Incluso el propio Javier Suque con el City. Ya es mucho más habitual como jugador titular. Y que tiene un nivel que le puede servir mucho a Brasil. Además... Se ha establecido una defensa muy sólida. Con un portero de primerísimo nivel como es Allison. Y... Tiene una jugadora como se dice. Y lo que pasa es que es una... Exacto. Y es una Copa América incidentada. Es lo que yo... En muchos casos de COVID. Y además... Se ha hecho de bioefectuario. Yo creo que esos dos partidos... A ver... La Eurocopa no se hizo en tiempo. Pero yo creo que hacer coincidir la Copa América con la Eurocopa. El don fue la mejor decisión para mí. Deja la Copa América sobre todo. Con menos audiencia. Además... Porque... No se hizo en el 2020. Pero se pudo haber hecho otro mes en el 2020. Pero más allá de comparaciones con Europa. Hay 41 casos de COVID. Habían hasta ayer... 41 casos de COVID entre todas las delegaciones asistentes a... Hoy salió comunicados de Venezuela con dos casos. Y Bolivia con dos casos. Más todavía. Entonces cuando te pones a mirar... Con todas las selecciones menguadas a nivel futbolístico. Y Brasil como local. Con ese equipazo que tiene. Evidentemente. Va a tener... Yo creo que una gran resistencia en Argentina. Uruguay. Y quizás en Chile. En Chile. Pero ahí para allá creo que el resto de las selecciones no pueden hacerle frente a Brasil. No. Y Brasil cuando ha sido local casi siempre le ha ido bien. Hay que agotarlo. O Brasil con muchísima historia. En estos certámenes futboleros. Eso puede ser quizás también un golpe psicológico. Y en Brasil se respira fútbol. Ya para cerrar. Tus pronósticos para esta Copa América. Él decía Chile. Él decía Brasil. Él decía Argentina. ¿Cuáles son los fuertes candidatos para ti? Bueno. Yo coincido con Eduardo. Es más que ahora para la siguiente fase van... Los grupos tienen cinco equipos cada grupo. Y van a ser picados en los cuatro. Pero estoy seguro que todas esas selecciones candidatas van a clasificar. Y hay que ver cómo van los cruces. Pero coincido con... Para mí igual. Brasil y Argentina quizás pudieran estar... Y Uruguay. Y Uruguay. Y Uruguay. No podemos dejar a... Pero Brasil y estamos... Ahora mismo está lo mismo. Claro. Uruguay tampoco ha estado del todo bien en las últimas presentaciones. En los últimos meses. Hay que ver cómo se presenta. Es una selección que juega bien en este tipo de torneo. Pero hay que ver cómo se presenta. Y antes de pedirme el call. ¿Cómo te ha ido en esta primera presentación? Aquí en Cuba Debates. ¿Comenzaste hablando de fútbol? Bueno. Agradecerte por la invitación. Me sentí... Sí, porque votos detrás. Habla un poquito menos Pedro Alcarce. Un poquito menos. Un poquito menos. Pero va en ese camino. Difícil, difícil. Bueno. Muchísimas gracias por todo este comentario. Yo les invito a que ustedes, por supuesto, presionen la campanita de notificaciones. Y además dejen su favorito. Tanto de la Eurocopa como de la Copa América. Vamos a estar proponiendo vos este cambio. Próximamente cuando ya estén más adelantados, digamos, estos certámenes. ¿Podré contar con usted? Por supuesto que sí. Por supuesto. Y yo también para irme poco a poco volando en todo este ambiente de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!